Nosotros empezamos con este trabajo en los años 80, hasta ahora pasó mucho tiempo. Muchos dirán, pero no hay nada escrito y terminado, recién lo estamos terminando. Porque lo tomamos con mucho tiempo, con mucha seriedad, y distintas circunstancias hizo que durante 15 años tuviera parado. Entonces, bueno, en el camino hubieron dos separaciones y después de la segunda separación largamos de vuelta. Así que, pero bueno, muchas veces son distintos proyectos de vida y muchas veces distintas circunstancias, hasta política, hicieron que el trabajo estuviera abandonado. Pero que estuviera parado, abandonado nunca. Entonces, vamos a ir pasando a la primera diapositiva, vamos a tratar de ir rápido con muchas cosas que iba a decir. Ya las dijo Susana y la agradezco. Para eso es necesario, en el folclore dividimos, hacemos una diferencia entre el cultor y el intérprete. El intérprete es el que interpreta al hombre que hace naturalmente ese bien cultural. La mayoría de los folcloristas que conocemos hacen el folclore que hacen en la comunidad y lo transmiten dentro de los medios. Y el cultor es el que lo cultiva. El que está en la fiesta de santo, el que está en la trilla, el que está en el velorio de argelitos, ya poquito queda. Entonces, y hay cultores que hacen las veces de artista y pasan y trasladan y trampieren y llevan ese bien cultural. Acá, como decían Susana y Silvia, son las que llevan este bien y lo esparcen por toda la Argentina. Continuemos. Bueno, ya venía diciendo cuál era la situación de las cantoras. Las cantoras no existían en la provincia de Urqueda, en la de Hacienda. En cultura, las políticas culturales no estaban, no estaban en ningún lado. Entonces, era ese bien cultural dormido. Nosotros íbamos a Chosmalal y dice, ¿qué están recopilando esa cosa de los chilenos? O nos decían, estamos recopilando. Ah, no, pero esos chilenos. No estaban ni reconocidas ni legitimadas. Entonces, teníamos que hacer una política, primero para que la reconozcan, y otra para que se legitimen como tal. Entonces, en esos años 80 nos dedicamos a eso y pasemos a otra diapositiva. Entonces, implementamos tareas de investigación que primero fue descriptiva y abordaje, porque nosotros empezamos a llegar acá y no conocíamos nada del norte de Urquina. Reconocer el ambiente y empezaron a recopilar y empezaron a ordenar el primer material. Pasemos a la otra diapositiva. No es cierto, teníamos que presentar atención al ambiente natural y a empezar a legitimar la cantora como tal. En este era muy loco, me acuerdo que fuimos a Coyujo y nos atendió... Y nos atendió... Este chico está en el hotel, ¿cómo es? Guagliado. Nos atendió Guagliado, recién llegadito a Guaya Blanca y le digo, venimos a recopilar cantoras. No, dice, el director no quiere porque hay una circular de consejo que no se puede ni bailar la cueca ni cantar esas cosas. Entonces, el director no estaba. Le digo, vos decíle que vinimos de cultura. El hecho de que una institución reconozca el bien cultural abrió todas las puertas. El Guagliado, al contrario, le encantaba eso. Así que fuimos y fue ahí que ocurrió la escena que contaban las chicas que pusimos una guitarra en un hable y le hacían todos los chicos bailar la cueca. Pero bueno, ese trabajo de legitimar este bien cultural hizo que empiece a reconocerse las cantoras. Pasemos a la otra diapositiva. Pero este cassette lo distribuimos entre todas las escuelas y todas las bibliotecas de Neuquén. Esto iba con un librito explicativo. Eso significó que los medios de comunicación se empezaron a interesar por difundir a las cantoras. Muchos, en ese momento, empezaban todas las radio de FM en todos los municipios. Y me acuerdo que la gente de los medios de comunicación nos preguntaban cómo hacían. Muy sencillo. O sea, van en el grabador, vayan a grabar a la cantora de la casa. Si es posible, graben en un ranchito de adobe porque el adobe es bárbaro para grabar este. Y lo ponen en la radio. No solo eso, lo pusieron en la radio. Después iban las cantoras a la radio. Y eso fue fortaleciendo y reconociendo y poniendo valor a las cantoras. Acá hay un muchacho que discutió mucho que creo que se llama de la Vega, los hermanos Alarcón, la Liana Rodríguez, y seguramente me olvidó mucha gente de los medios. Entonces, acá ité y instauramos la fiesta de las cantoras en Barbarco. En eso, con una gestión de Acuña, junto con los maestros que se llamaba uno Rodríguez, la señora Reynoso, formaron el primer envión de la fiesta de cantora y nosotros desde Cultura le dimos todo el valor para hacer el primer encuentro de cantora. Que se hizo adentro de un salón y duró hasta las 3 de la mañana. Tengo algunas grabaciones que me quedan de eso. Entonces, a la fiesta siguiente le dijimos, no, es un salón normal, tenés que darle ambiente de cantora. Yo te sugiero, le digo a Labrín, que hagamos una ramada. En el primer encuentro regalamos una medallita con la cantora grabada adentro, de plata era la medallita. Y me dice Labrín, ¿y ahora qué regalamos? ¿Qué le damos a la cantora? Y le digo, la mejor academia de música que podés dar en el norte neoquino es que a la gente le regales guitarras. Hasta el día de hoy, ¿se acuerdan de cantora? Que le regalaron guitarras. Bueno, todo ese reconocimiento hizo, logramos el reconocimiento y logramos la puesta en valor de este hecho cultural. Y un día encontramos una noticia de que estaba Salvatore bailando la cueca. Ya está institucionalizado, o sea, el Estado no reconoce. Entonces, porque acá ocurre una cosa muy curiosa en términos geopolíticos. En términos geopolíticos, que si vos, en un bien cultural, en la frontera, tu cultura va para el otro lado de la frontera y la del otro viene para este lado. ¿No es cierto? Entonces me dice un día en Chile, estaba haciendo un curso de folclore y dice un muchacho de Aysén, de Chile, dice, tú sabes que en Aysén bailamos tradicionalmente en Malambo, y con el conflicto que tuvimos con ustedes, los carabineros prohibieron bailar en Malambo. Entonces yo les conté que acá se bailaba tradicionalmente la cueca y con el conflicto habían prohibido bailar la cueca. Entonces eso nos lleva a reconocer que hay culturas de frontera que van y vienen. Nosotros recopilamos en San Fabián de Alisco la tonada de Violeta Almendra. Entonces, este reconocimiento es de unidad, de separación. Durante mucho tiempo, como decía Padín, hubo un proceso de homogenización de la cultura. ¿No es cierto? Y ahora estamos en la diversidad. Tenemos que aprender que existe diversidad, que la cultura van y vienen.